Tenemos de nuevo a Giovanni Paolino desde el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís. Es el abogado de Marlon Martínez, ¿verdad? Vamos a escucharle. Adelante, Giovanni. ...de todos los ciudadanos. Licenciado, entendemos que el recurso de avias corpus debe ser conocido de forma urgente en el derecho, sin embargo, esto ha tardado más de cinco meses. ¿Qué entiende que sucede a nivel de justicia? Lo que está pasando con la justicia actualmente, que hay una denegación de justicia en todos los sentidos. Los procesos duran interminablemente, contrario a lo que dice la ley. En ese sentido, eso es lo que exigimos. Que se dé la sentencia, lo que ella quiera, lo que decida. En nuestro caso, debe ser puesta en libertad. Si no se está favorable en el día de hoy, entonces, ¿a qué acudirán ustedes? Se apelará, se recurrirá ante el tribunal correspondiente. También estamos a la espera de que la Suprema diga, por fin, después de cuatro o cinco meses de haberse conocido el fondo, que decida ya. Porque no es posible que un tribunal pueda durar seis meses para decidir una sentencia. ¿A qué atribuye usted este lento entonces? El sistema judicial que es lento en este país. Estamos en una sociedad que trabaja de esa manera. Doctor, ¿cuándo usted forma parte de la banda de la defensa? Sí, en este caso sí. Siempre he estado en el aviascorpio. ¿La sentencia de lo concerniente a la Suprema Corte de Vicencia? ¿Cuál es la decisión? ¿Qué pasará de nuevo adelante luego de que se decida por el aviascorpio? No, estamos a la espera. Inclusive yo esperaba que la sentencia de la Suprema, según ellos, que han trabajado y ya no tienen mora judicial, ya tuviera. Porque hace cuánto conocimos el recurso de casación sobre Marlon y todavía no ha decidido. O sea, hasta ellos tienen una mora judicial que es más que inoportuna en este sentido. Muchísimas gracias, licenciado. Ya escucharon al licenciado Ricardo Reina, representante legal de Marlon Martínez en el caso de Emily Peguero. Recordamos que Marlon Martínez actualmente cumple condena de 30 años por el asesinato de Emily Peguero. Que en ese momento era su novio y el padre de la criatura que llevaba en su vientre. Se espera que en pocos minutos también la madre de Emily Peguero esté ya en el Palacio de Justicia de acá de San Francisco de Macorís, igual que su padre Genaro Peguero. Nosotros, como siempre, continuamos en esta transmisión a través de Telenor, su página digital y todos sus canales. Regreso al estudio.